Presidente, de la BBC de Londres, William Grant, ¿cómo usted contesta el argumento de la oposición y los estudiantes del no, que esta ha sido una campaña desigual? Es decir, que la campaña del sí ha sido financiada de forma injusta con fondos del Estado y usando la infraestructura del Estado para fines propagandísticos, dando una ventaja marcada en su favor para el referéndum de mañana. Gracias. Bien. Bueno. Ah. Derrotismo. Y no solo lo que tú has dicho, como ya lo comenté, cien mentiras más. Cien mentiras más. Ahora, yo vi hace unos minutos al general, al mayor general comandante del Comando Estratégico Operacional. Han atacado a la Fuerza Armada. Yo estaba leyendo las declaraciones de uno de los irresponsables dirigentes de la oposición a medios internacionales, diciendo que aquí en Venezuela el mundo deberá entender lo que las elecciones son atípicas. Y le preguntan por qué. Porque aquí las controlan, son las Fuerzas Armadas, decía. Vaya que es cinismo, vale. ¿Qué descaro en el uso de la mentira? Y como el comandante en jefe de la Fuerza Armada es el presidente, bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? Arremetiendo contra nuestros humildes soldados que hoy están ya desplegados en todo el país. Y eso, como se ha dicho, y ustedes lo saben, no es algo nuevo que funcione ahora en estos últimos diez años. Todos los que somos soldados aquí, y estuvimos en filas durante muchos años, participamos en distintas elecciones regionales, nacionales, yo. Yo vi con estos ojos, Grant, como en la época del Pacto de Punto Fijo, los votos de la izquierda se los repartían los dos partidos, A, D, Copey. No había testigos en las mesas de los partidos de izquierda. Ellos se atropellaban. Ellos abusaban. El Consejo Nacional Electoral en ese entonces, en ese entonces era Consejo Supremo, financiaba a esos dos partidos, dinero del pueblo. No es que los partidos recababan, no, no, le daban millones de bolívares. A los dos partidos del Pacto de Punto Fijo. La izquierda no tenía casi recursos. Yo recuerdo el cuento aquel del Kikiriki, este pa' ti, Kikiriki, este pa' mí, que casi me genera un arresto, una sanción, porque yo quise oponerme a eso y me mandaron a callar. Usted no tiene que meterse en esto, teniente. Me decía una líder ADK. Y yo le decía, usted tiene razón, pero, tiene razón usted, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Significaba qué? Como se votaba por papeles, eran tarjetas. Vaya, que como robaron aquí, ¿no? ¿Cómo hicieron un fraude? La izquierda no tenía testigo. Solo en algunas partes de Caracas, pero allá, en los campos, en los pueblos del interior. Entonces, cuando salía uno que otro voto, por ejemplo, del Partido Comunista, que fue lo que yo vi. Partido Comunista. Ellos, el símbolo del Partido Comunista es un gallo, un gallo rojo. El gallo rojo. Entonces, de manera cínica, bueno, grosera, ellos sacaban, abrían la caja, ¿no? Y ahí estaban las tarjetas. Iban contando y en una pizarrita iban ADK marcando. Ese era el conteo. Sin testigos. Sin computadoras de nada. Sin observadores internacionales. Ni acompañantes, ni nada. Cuando yo veo que sacan la tarjeta del gallo rojo, y dice una señora, y dice, kikiriki, este pa' mí. Y se lo marcaban para ello. Al rato salió otro. Kikiriki, este pa' ti. Así era aquí las elecciones. Ahora nosotros hoy tenemos un sistema electoral de los mejores del mundo, sin duda. En resumen, creo que todos esos ataques forman parte de un estado psicológico de desespero en esos factores de la oposición, en esos factores que conocemos muy bien, y como los conocemos muy bien sabemos que andan ya con ese discursito de que si esto es un atropello, que el presidente viola la constitución, que más han dicho, bueno, la fuerza armada está manejada por el presidente y van a hacer fraude, que si las máquinas son manipulables, incluso, mire, llegan a tanto el desespero. Por aquí yo estaba leyendo ahora, asombrado, un artículo escrito, no sé si por alguno de ustedes. ¿Dónde estará por ahí el de, el país de Madrid? Búsquenmelo por ahí a ver, ¿dónde anda? Yo lo leí ahora, donde un corresponsal, un corresponsal dice, aquí está, Pablo Ordaz, ¿está aquí? Pablo, ¿no vino? Periodista Pablo Ordaz. ¿Dónde está Pablo Ordaz? Un artículo, fechado en Caracas. Hoy, 14 de febrero. Dice, este caballero, Pablo, para el país de España, él dice por aquí que el presidente, aquí voy a leer esto, el presidente, en cambio, ha admitido que, comillas, se supone que, esto lo dije yo, las máquinas se pueden manipular. Oye, ojalá estuviera aquí ese periodista para yo, para yo preguntarle, mire, ¿dónde tú oíste? Sería que estaba soñando. Un delirio, el delirio de Pablo. Pablo, tiene que estar delirando, este periodista, o corresponsal, Pablo Ordaz, según este informe que me pasa, ¿no? Y dice no sé cuántas cosas por ahí. Aquí dice, por ejemplo, en el delirio de Pablo, dice, ahora comienza, dijo, por lo que dicen sus mítines, quiere mucho. Algo así como toda la vida. Ahora comienza, dijo, hace unos días, ante la correspondiente multitud vestida de rojo. Ahora comienza el tercer periodo, 2009-2019, y después 2019-2029, 2029-20349, para entonces Chávez tendrá ya 95 años. ¡Qué manipulación! ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Por aquí más adelante dice, dado el vértigo de ese guarismo, si Chávez gana el referéndum del domingo, dejará de ser un presidente para convertirse en algo más. Bien. Refuerzos que buscan estos desesperados de aquí, o como el editorial del Washington Times, no fue, el Washington Post, lleno de mentiras. Ahora, ¿qué es lo que están tratando? De armar, ante el clima de derrota que los invade, no pueden ni ocultarlo en el rostro. Entonces están tratando de crear eso, lo que llaman matriz de opinión, de que aquí, bueno, hay un fraude, eso no es nuevo en ellos. Por eso yo te digo, te dije hace rato, es que no saben ni ganar, y mucho menos saben perder. Se están preparando para desconocer el triunfo del pueblo. Se están preparando para lanzar, más allá de ese desconocimiento, y ese grito de fraude, sin ninguna sustentación, en unas elecciones que serán, como todas las de los últimos años en Venezuela, transparente, y donde se impondrá la voluntad de la mayoría, para lanzar detrás del grito de fraude, cualquier plan violento. Yo los denuncio ante el mundo, y a ellos les digo, más bien les recomiendo que no se atrevan, porque nosotros estamos listos para neutralizarlo. Sea cual fuere, sea cual fuere, el formato violento, que se atrevan a lanzar, si se atreven, ojalá que no. Pero eso es todo. A eso se refiere, todo eso que ustedes oyen, día y noche. Arremeten contra el árbitro, arremeten contra el CNE, arremeten contra las máquinas del sistema electoral, arremeten contra las autoridades del país, contra las instituciones, arremeten contra la verdad, arremeten contra la moral. Sepa el mundo, y yo aprovecho tu pregunta para ratificarlo, nosotros, desde las filas bolivarianas, desde el gobierno, y las filas revolucionarias, vamos a respetar los resultados, sean cuales fueren. Y además, si hubiera algún sector del país que desconociera estos resultados, y tratara de montar sobre ellos la guarimba y la violencia, nos encargaremos de neutralizarlo, siempre en el marco de la Constitución, y las leyes de nuestra República Bolivariana. Muchas gracias por tu pregunta, Grant. Espero haber sido, más o menos, preciso en la respuesta.